Organismos genéticamente modificados convierten en esclavos a los agricultores obligándoles a usar extrañas semillas generando el infusión y parasito en el patrón la avaricia de estos grandes llamados empresarios buscan eliminación de las especies locales serios o fortunas oprimidas, oprimidos escatimando recursos para ser esa mano vamos a ganar cara para semilla el diablo vamos a ganar go sin sanitario aferrar este círculo de la maligna miseria también quieren dominar todos los mundos para poder alimentar su tóxica codicia y nuestros seres rivales vamos a denunciar un a sus maniobras vamos a ganar go vamos a ganar go vamos a ganar go sus espíritas sanitario vamos a ganar go vamos a ganar go sus espíritas sanitario oh yes 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 thank you thank you